Camilo es de 20 grados, o sea en Camilo hay 20 grados formando Calcule la distancia entre Alberto y Camilo, este cateto me está pidiendo Entonces vamos a graficarnos ahora para el ejercicio nosotros El triángulo, a ver, es este vértice que vale 25 Y lo haremos un poquito más real nosotros, 12, que más o menos tendría que ser esto, ¿no? Un poquito más tal vez Y de aquí a aquí es de AC Tal vez un poquito menos podamos reducir, a ver Puede ser también así, ¿no? Así puede ser, 12 Ahí está Esto sería 20, ¿no? 20, 20 metros, Camilo Camilo, aquí hay 20 Entre Alberto y Berto hay 25 metros, muy bien Y entre Berto y Camilo hay 12 metros, ¿no ve? Entonces ustedes necesitan encontrar este cateto Ya, este cateto Este cateto que se llama el cateto X, lo podemos llamar, ¿no ve? Y ustedes tienen que hacer lo siguiente Tienen que utilizar la ley de cosenos, ¿no ve? Hemos quedado que la primera ley es la ley de senos Que es la más facilita Pero en este caso no me va a servir Porque yo no cuento con un ángulo más como dato Si yo contara con un ángulo más como dato Podríamos hacer con la ley de senos ¿Estamos de acuerdo? Pero como no voy a contar con ese dato Utilizamos la ley de cosenos Entonces, ¿cómo sería? A ver, sería Actualizamos el ángulo y decimos Este ángulo está al frente Entonces al frente va a ser 25 al cuadrado Es igual a X al cuadrado Más 12 al cuadrado Menos el doble del primero por el segundo Por el coseno del ángulo que es 20 grados ¿Lo ve? A ver, denme un segundito chicos Un segundito por favor Un segundito ya Otra vez chicos Este es mi ángulo El lado opuesto es 25 ¿Lo ve? 25 al cuadrado Los dos catetos que me sobran es X al cuadrado Más 12 Aquí me olvida 12 al cuadrado sería ¿Lo ve? Menos el doble del primero por el segundo El primero es X Y el segundo es 12 Por el coseno de 20 grados ¿Lo ve? Listo Vamos resolviendo de forma algebraica Es decir, ¿cuánto será 25 al cuadrado? Si no podemos de memoria Utilizamos calculadora ¿No ven? No hay problema Decimos 25 al cuadrado Eso me va a dar 225 Ah no, 625 Perdón 625 Es igual a X al cuadrado Más 12 al cuadrado Ya, 144 es 12 al cuadrado Menos aquí 2 por 12 por coseno de 20 Y por X Entonces, la calculadora no tiene X No, solo tiene 2, 2 y coseno de 20 Multiplicamos 2 por 12 Por coseno de 20 grados Ahí está 22,55 Anotamos 22,55X Ahora, todo lo llevamos a un solo miembro Es decir, X al cuadrado se quedaría en orden El menos 22 pasa a continuación 22,55X Y este 625 que está sumando Pues pasaría a restar ¿No? 625 más 144 Y esto me va a dar igual a 0 ¿Estamos de acuerdo? Repito Este que estaba con más Lo he pasado con menos ¿No ven? Está con menos Y al final me queda 0 ¿Viste? Porque todo se da un solo miembro ¿Qué más tengo que hacer? X al cuadrado Menos 22,55 Y X, ¿no? Y ya estamos ¿Cuánto será? 625 625 Menos 144 Igual 481 Negativo porque el mayor es 625 Va a ser menos 481 Igual a 0 En este caso, chicos Me tienen que hacer la fórmula cuadrática Ya, ahí se aumenta este pasito ¿Por qué? Tengo una variable X al cuadrado O sea, la variable que yo Quiero este elevado al cuadrado Y este elevado a la X Entonces, se ha formado una ecuación cuadrática ¿Ya? Donde no puedo Yo no podría ser de otra forma Si no resuelvo por la ecuación cuadrática ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿Cómo se resuelve? Ya serán recordando algunos La fórmula de la ecuación cuadrática Que es Acompañan uno que se sobreentiende ¿No? Entonces, uno vale A En cambio B Es lo que acompaña a la X ¿Qué acompaña a la X? A acompaña el menos 22,55 Con su signo por si acaso Y C ¿Qué acompaña a la X? ¿Qué es la X? La X es el término independiente Todo lo que me ha quedado Que es Menos 481 Listo Esos son mis tres valores Esos tres valores Se van a reemplazar en la fórmula En la que están viendo ¿No ven la pizarra? Entonces, ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar Menos B ¿Cuánto vale B? Menos 22,55 Más menos Decimos Más menos Raíz De B cuadrado Otra vez 22,5 A ver No, creo que no va a entrar aquí No, chicos No, no va a entrar Aunque Podemos creer No, no va a entrar Siguiente página Que no utilizamos Repito Ahí está la fórmula ¿Ya? Menos Dice B B ¿Dónde está B? 22,55 Menos 22,55 Más menos Ah Mil disculpas El negativo es de la fórmula Y el negativo Es menos B Ahí es Ahora sí Raíz cuadrada Otra vez de B al cuadrado Pero B es 22,55 22,55 Elevado al cuadrado Menos 4 por A A vale 1 Y C vale cuánto? Menos 481 ¿Ya? Por 481 Por 481 Oh, perdón Negativo es lo B Menos 481 Estamos reemplazando los valores Repito A, B y C Sobre 2 A 2 y A vale 1 Listo Todos estos valores chicos A la calculadora De esta manera Por favor A ver Atiéndanme Atiéndanme Por favor En algunas calculadoras Van a tener esta función Fracción En algunas No van a tener Cuando no tengan esta función Me utilizan doble paréntesis Nada más Ya En este caso Tengo la La calculadora Con la función De la fracción Entonces se hace un poquito Más fácil Pero no vamos a poner Tal como es en la calculadora Porque tenemos que también Darnos cuenta A ver Aquí es menos por menos Ay pues Y se va a convertir positivo ¿No? ¿Para qué voy a poner Negativo en la calculadora Dos veces? Si ya lo puedo hacer manualmente O mentalmente Si quieren Entonces positivo 22.5 O 55 Y ustedes se eligen O hacen con más O con menos Generalmente siempre con más Se hacen ¿No ve? Raíz cuadrada Aquí Esto es menos 22.55 Al cuadrado Pero ustedes saben Que cualquier número Ya sea negativo Elevado al cuadrado Se convierte en positivo Pero Por si dudan Pondremos nomás Ya menos Menos 22.55 Al cuadrado Ahí está Otra vez aquí Lo que les decía Leyes de signos Vean Aquí tengo Menos Por menos Eso me va a dar más Entonces Directamente más Ya puedo poner Paréntesis 4 4 por 1 Es 4 Pero 4 por 481 Eso no puedo Sobreentender Y abajo Y abajo ¿Qué tendría abajo? Abajo tengo 2 por 1 2 Vean Ya está listo La ecuación Igual Sin miedo Me da el primer valor 35.93 Anotamos El primer valor De x O x sub 1 35.93 Y el segundo valor Y el segundo valor ¿Cómo va a salir? Con el signo negativo Es decir Voy a cambiar En mi formulita Aquí Aquí va a ser el cambio En vez de más Le voy a poner menos Y nos sale un número negativo Menos 13.38 Anotamos la segunda respuesta Menos 13.38 Muy bien ¿Qué pasa? Nosotros En medidas En trigonometría En medidas de calles De lo que ustedes quieran Nunca Jamás va a haber Medidas negativas Nunca ustedes Van a poder decir Este edificio Mide menos 4 metros O esta cartulina Que me he comprado En la librería Mide menos 30 centímetros ¿No veis? Algo absurdo Entonces por eso Las distancias negativas Se eliminan Y solamente Me quedaría Con las respuestas positivas 13.93 Que tranquilamente Nosotros Podemos redondearlo A 36 ¿No? Porque el 9 Se puede devolver 6 Entonces X vale 36 Es decir Este cateto Valdría 36 Y con eso Habríamos concluido El ejercicio Noten que ya no ha sido Tan fácil Como aquí Aquí era facilito Ley de senos Ley de coseros Vean Un pasito era aquí ¿Por qué era un pasito? Porque siempre Lo que nos pedía Era el que estaba Al lado O al frente Del ángulo ¿No veis? Este nos pedía Y siempre teníamos Esos dos catetos En cambio no ¿Qué pasa? Apenas hacen este cambio Vean Este es mi ángulo ¿No ve? ¿Cuál es el lado opuesto? 25 Ah Ya no me pide El lado opuesto Me pide Un cateto Y cuando les pida Cualquiera de los dos catetos Siempre me van a llevar A la ecuación cuadrática Es decir Me van a cambiar Los valores Me lo van a multiplicar Etcétera Y van a llegar Siempre a este paso Van a Va a haber Un x cuadrado Una x Y un término independiente Entonces Si se puede hacer Por aspita Magnífico Pero aquí no se puede ¿No veis chicos? Porque es un poquito fregado Hacer por aspita Tendríamos que adivinar Números Toda la noche Imaginarnos ¿No? Y entonces Para eso Se ha creado La fórmula cuadrática Donde A, B y C De la fórmula Encontramos En los siguientes casos La A Vamos a encontrar Que está acompañando Al x cuadrado En este caso Es un 1 La B Se encuentra Acompañando A la x Y la C Es todo lo que me sobra A ver ¿Por qué? Porque la fórmula general De una ecuación cuadrática Es esta Es Ax cuadrado Más Bx Más C Igual a 0 Esta es la fórmula General De la ecuación cuadrática Entonces Si ustedes hacen Una comparación Con lo que está aquí Ahí se darán de cuenta Y lo voy a hacer Con otro color De marcadorcito Que la letra A Uy, perdón Disculpa Ahí está La letra A Está aquí Ax ¿No ve? La letra B Positivo Está aquí Pero aquí está Con negativo ¿No? Por eso pongo el signo Porque en la fórmula Siempre es positivo Y la letra C Según en la La fórmula Es todo lo que me ha sobrado Al final Y aquí todo lo que me ha sobrado Es menos 481 Es por eso Que ustedes Tienen que utilizar Con el signo Más Listo Ya está Calculado ahorita Todos los datos Tal como está Y me da dos respuestas En la ecuación cuadrática Siempre les va a dar Dos respuestas ¿Ya? En algunos casos Les va a dar Dos respuestas Positivas Ya Raros casos Muy raros los casos Pero en trigonometría Para ser más Más específicos En triángulos Siempre va a haber Un ángulo O un Una respuesta positiva Y una respuesta negativa Y nosotros Eliminamos Descartamos La respuesta La respuesta negativa Porque no existen Medidas negativas Existen puras Medidas positivas Me da 35,93 Y lo puedo Redondear A 36 ¿Alguna duda En el siguiente? Ya esto Se puede ver En los celulares De ahora ¿No? Que tenemos GPS Tenemos El buscador En GPS En el celular Y más o menos Nos muestra algo así En el mapa En el Google Maps Entendamos A ver Dice Una ambulancia Está socorriendo A los heridos De un accidente De tráfico Observa el mapa Dice Y señala ¿Cuál de los dos hospitales ¿Cuál de los dos hospitales Se encuentra más cerca Del lugar del accidente? Por obvias razones Ustedes saben Que la ambulancia Pues tiene que ir Al hospital más cercano ¿No ve? Al que más rápido Encuentra La ambulancia ¿Por qué? Para salvar la vida De la persona Muy bien Como se ve en el mapa Aquí hay un hospital Que está Que es el punto A Aquí hay un hospital Que es el punto B La patrulla Está exactamente En este vértice Ya Aquí está el chofer Y no sabe Qué hacer Aquí está la colisión No sé si ven Vamos a ampliarlo Un poquito Tal vez algunos No pueden ver Porque están con su celular ¿No ve? Vean Aquí ha aparecido Una colisión De dos móviles Ya Una colisión Entonces Supone que aquí hay heridos Y aquí está la ambulancia Entonces El chofer dice O me voy a este hospital Que se encuentra Hacia arriba O hacia el norte O a ese hospital Que se encuentra Hacia el este ¿Cuál de los dos Estará más cerca? Entonces Para yo Determinar eso Debo encontrar Pues los dos valores ¿No ve? Yo debo comparar El que esté más cerquita O el que mida menos Va a estar más cerquita Y voy a utilizar Ese 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 camino ¿No ve? Entonces ¿Cómo se hace De forma rápida? Vamos a ver Agarramos el triángulo Que nos da la gráfica De esta forma A ver Ahí está Más o menos Es este el triángulo Y algo así Nos da los ángulos Primer ángulo 70 grados O sea Este hospital Está a 70 grados Y este está A 58 grados Tenemos un dato Importante Que entre Entre el hospital Y el hospital Hay una distancia Exactamente De 6 kilómetros Con estos datos Yo tengo que averiguar ¿Cuánto vale este valor? Que lo voy a bautizar Como X Y cuánto vale este valor Que lo bautizo Como Y Ya Ya A estas alturas Ya tenemos que darnos cuenta Chicos Y les tengo que preguntar Y me tienen que responder Por propiedad fundamental De los triángulos Si esto es 70 grados Y esto es 58 grados ¿Cuánto vale Este ángulo? ¿Qué me dices? Rápido ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto vale ese ángulo? Chicos 52 A ver 52 Listo Gracias Excelente Porque al sumar Los tres Me tiene que dar 189 Muy bien Este ángulo Me va a servir Porque ahora vamos a aplicar La ley de senos Que es la más facilita ¿Por qué van a aplicar Esa ley? ¿Y por qué aquí No hemos aplicado eso? ¿Por qué aquí Tan largo te ha sido? Porque en este triángulo Solo tengo Un ángulo Y cuando tienen Un ángulo Solamente Generalmente Es la ley de cosenos No hay otra alternativa En cambio Cuando ahora tenemos Los tres ángulos Como datos Ah Pues la ley de senos Es regalado El ejercicio ¿Cómo es eso? Se trabaja Mediante los lados Por ejemplo Voy a trabajar Con seis kilómetros Yo Muy bien Sobre el lado opuesto O el ángulo opuesto Perdón ¿Cuál es el ángulo opuesto? 70 Entonces aquí pondré Pues Seno de 70 Y puedo utilizar Cualquiera de los dos Cateletos X Por ejemplo Ahí está X ¿Cuál es su ángulo opuesto? Ah Será pues Seno de 52 grados Y Se dan de cuenta Que en esta ecuacióncita Ya tengo tres valores Y este valor Lo puedo encontrar ¿No ve? Entonces Este seno de 52 Que está dividiendo Que pase a multiplicar Será pues Seno de 52 Grados Por Seis kilómetros Y esto se va a dividir Entre Seno de 70 grados Y eso será el valor De la letra X ¿No ve? X A ver ¿Cuánto vale X? Decimos Fracción Seno de 52 Por 6 Obviamente Kilómetros Aquí no vamos a notar En la calculadora Por si acaso Seno de 70 Igual El hospital Que está Al lado A O el hospital Que se encuentra Desde el accidente Hasta el hospital Hacia el lado A Perdón Es 5,03 kilómetros Anotamos 5,03 kilómetros Ya Ya tengo el primer dato Para encontrar Y es de la misma manera A ver ¿Dónde está Y? Aquí está Y ¿Cuál es El ángulo opuesto A 58? Pondré pues Seno de 58 Y puedo volver A utilizar El dato que tengo 6 kilómetros Eso Sobre ¿Cuánto? Seno de 70 Y nuevamente Me doy de cuenta Que la Y Aquí puedo encontrar Simplemente ¿Qué debo hacer? Ese seno de 58 Que está dividiendo Pues que pase a multiplicar ¿No? Que pase a multiplicar Por Digo 6 kilómetros Y esto se va a dividir Entre seno de 70 Y es igual Calculadora Nuevamente Fracción Seno de 58 Por 6 Y a esto lo dividimos Entre seno de 70 grados Igual 5.41 Ahí está 5.41 Kilómetros Ya ustedes Tendrán el veredicto ¿Por qué? Porque ya tengo Las dos distancias Por obvias razones La distancia Más corta Es la distancia X Entonces La ambulancia Debería O debería correr Al hospital A Que se encuentra Solamente A 5.03 Kilómetros En cambio B Se encuentra También a 5 kilómetros Pero con Coma 41 Que esto En metros Más o menos Se hace unos 40 metros De O 40 metros Lejos Se encuentra Repito El El hospital A Está desde Desde la Desde la ambulancia Hasta ahí Eso vale X Para mí O sea X Y El hospital B Es desde Desde la ambulancia También Hasta el hospital Hasta el hospital B Eso vale Y Ahí están Mis dos valores Y ya Decimos Como respuesta Final Podemos decir Se encuentra Con sojito ¿No? Para que Sea una respuesta Digo Se encuentra Vamos a poner Se encuentra Más cerca Vamos a poner Más cerca El hospital A El hospital A Más Cera Pues no No es Cera Cerca El Vamos a poner Hospital A Eso tendría que ser La respuesta Que nos pide ¿No? Porque nos dice eso Nos dice ¿Cuál de los dos hospitales Se encuentra Más cerca Del lugar Del accidente? Entonces Más cerca Se encuentra El hospital A Y con eso Habríamos concluido El ejercicio Nuevamente En la que estamos Utilizando Leyes de senos Para encontrar Este cateto Y este cateto Nada más Siguiente ejercicio A ver Número 8 Número 8 ¿Qué dice El número 8? Dice Un barco Navega 800 millas Hacia el noreste Hacia el noreste Hacia el norte Y un poquito Hacia el este Quiere decir Nada más Y luego 500 millas Hacia el este Ahí está Como se nota Vean Al noreste Y 500 al este Calcule la distancia Desde el punto De partida Hasta el punto final Me está pidiendo Este cateto Y se menciona ¿No? Aquí 100 grados De inclinación Y vuelvo a repetir Y me voy a volver A graficar El triángulo Para Ya que Para que tengamos Nosotros la respuesta A ver ¿Qué datos tengo? Esto vale 800 Decimos aquí 800 Esto vale 500 Y Este es el ángulo Que vale 100 grados Listo 100 grados Entonces Identificamos 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 el ángulo Aquí está el ángulo Este es mi ángulo ¿Cuál está Al lado opuesto Del ángulo? Ahí está pues X al cuadrado X Y lo elevo al cuadrado ¿No ve? Eso es por fórmula Por si acaso Es igual A los dos catetos Al cuadrado Es decir 800 al cuadrado Más 500 al cuadrado Menos Toda la vida El doble Del primero Por el segundo Por No es este Por El segundo Que es 500 Y por El coseno De 100 grados Listo Finalmente Esta X Se despejaría Y Me quedaría Como Raíz cuadrada Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Solamente Es copiar Nada más Vamos a copiar Aquí Listo Ese valor Que ven ustedes Todito A la calculadora Absolutamente Todo Entonces ¿Cómo va a ser? Raíz Y yo les decía Hablan siempre Dos paréntesis Para que no tengan Problemas 800 al cuadrado Más 500 al cuadrado Y cierran Su primer paréntesis ¿Por qué? Porque el negativo Hace que existan Errores en la calculadora Por eso voy a poner Menos Y voy a abrir El segundo paréntesis Y voy a poner Todo lo que me queda ¿Por qué todo? Porque todo está en multiplicación Entonces yo lo puedo juntar Todo y decir 2 por 800 Por 500 Por coseno De 100 grados Y como ya les decía La función Coseno Si ven ustedes Cuando voy a apretar Coseno Automáticamente En esa calculadora Pone su paréntesis Entonces Este paréntesis Que estoy poniendo Es de la función Y estos dos paréntesis Es porque he comenzado Con dos paréntesis ¿No ve? Igual ¿Cuánto había sido? 1014,35 Entonces X vale 1014,35 Profeo una pregunta Dime, dime El X al cuadrado Igual a 800 Al cuadrado Se multiplica Profeo Directamente A la calculadora ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No te he entendido? El X es igual La raíz Y 80 80 al cuadrado Más 500 Al cuadrado Se multiplica Profeo Directamente A la calculadora Directamente ¿Para qué vas a hacer Parte por parte? Mira toda la calculadora Estoy poniendo Toda la calculadora Ya, gracias Profeo Juntito Mira 800 al cuadrado Más 500 al cuadrado Y lo cierres Un paréntesis Si quieres Como les decía Para que no se equivoquen Con este negativo Porque en algunos casos Si no ponemos paréntesis Nos sale otra respuesta Entonces Utilizando Este doble paréntesis Que les decía Van a poder resolver De forma correcta ¿Ve? Porque como yo les decía De nada sirve Que hagan excelente El procedimiento Si en la calculadora Se van a aplazar De nada sirve Porque en su examen Lastimosamente No les van a pedir Procedimiento Les van a pedir respuesta Entonces ustedes Tienen que Perfeccionar eso ¿No ve? Tienen que practicar El manejo De su calculadora Desde ahora Ya tienen que tener Una calculadora Para su examen Ya deberían estar Comprándose Así tal como ven En la pizarra O tal vez Un poquito más Más antigüito Porque los más modernos Tampoco les dejan entrar Por si acaso Les decomisan O simplemente No les dejan entrar Con la calculadora Entonces Consejo Ya deberían estar Comprándose una calculadora Más o menos Como esta Y comenzar a manejar Tienen que dominar Su calculadora No se van a comprar Día antes Y no van a saber Ni cómo se prende La calculadora Y ya están en problemas ¿No ven? Tienen que dominar Su calculadora ¿Estamos de acuerdo? Por eso Cada ejercicio Siempre yo pongo En la pizarra De la calculadora Para que vean Ustedes El procedimiento Y comparen Con lo que están Haciendo ustedes En sus casitas ¿Ya? Repito Voy a poner aquí Doble paréntesis Ahí está Mi doble paréntesis Porque voy a separar Los dos positivos Si quieren Esos dos positivos En un solo paréntesis Menos Todo esto En otro paréntesis ¿Por qué todo esto? Porque aquí tengo Pura multiplicación Entonces lo puedo juntar ¿No ven? Pero para que este negativo No afecte En la calculadora O no tenga cambios Daros Si quieren Entonces lo voy a poner Un paréntesis Con eso Cualquier calculadora Se asegura Que sean los datos Correctos ¿Ya? Y repito En algunas calculadoras Cuando ponen La función coseno No aparece Su paréntesis ¿Ya? Entonces Si no aparece No hay problema En esta calculadora Automáticamente Se aprieta la función Seno Coseno Tangente Siempre aparece Un paréntesis Entonces Por eso Es este paréntesis Y los dos Con los dos Que he comenzado Y con eso Sería correcto Vean Vean ¿Qué tal Si me olvido De este paréntesis? ¿Qué nos va a salir? Vean Van a ver A Esor ¿No ven? Porque la calculadora Ya se ha confundido Porque es una máquina ¿No ven? No es una No es una No es un ser humano Para que diga No Ese paréntesis Se sobreentiende Que está ahí No La calculadora Es una máquina Y si no le pones Correctamente La máquina Te falla Pues chicos Si ponemos La tercera Vean Ahí está la respuesta Y nos arroja La respuesta ¿Estamos de acuerdo Chicos? ¿Ya? La respuesta es 1014,35 Millas ¿No? Porque Aquí estamos hablando De millas 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 Ah Millas Aquí tenemos que poner Millas Y listo Ya está el ejercicio Correcto Vamos con la siguiente El 9 Vean En el 9 Solo tengo una gráfica Ni siquiera me estaba mencionando Que cosa es la gráfica Nada Una gráfica Nomás tengo Dice Calcular el perímetro De la piscina Triangular De la figura Ah Que interesante El perímetro Ya Es algo Medio raro Ver Piscinas Triangulares En algunos casos Se ve Pero es muy raro ¿Ya? En este caso Ya tenemos aquí La piscina Si ustedes Quieren calcular El perímetro ¿Qué es el perímetro De cualquier figura Geométrica? A ver Es 80 metros Tiene como ángulo Opuesto A 72 Pongo seno De 72 Y el procedimiento Es el mismo ¿Qué pasa? Esta Esta función Pasa A multiplicar Seno De 62 Por 80 Metros Sobre Seno De 72 Voy a ver Si están Atentos ¿Cuánto sale El valor De A? A ver Saquen en su casita Y para que Para que también Aquí lo hagamos Para ver si se han hecho Bien o mal ¿Cuánto sale? A ver Les voy a dar 30 segundos Y el que esté listo Medita Nada más No hay problema ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Manejo de calculador Para ganar tiempo Mientras van sacando Lo mismo Hacemos con B 74.27 metros Listo Gracias Ahorita vamos a Verificar ¿Alguien más Ha sacado algo parecido? ¿O está mal Su compañero? A ver Ya Mientras van haciendo Hacemos el B también Otra vez Cateto B Sobre el ángulo opuesto A 46 Seno de 46 Es igual Al dato ¿Cuál es el dato? 80 El cateto 80 metros ¿Y cuál es su ángulo opuesto? 72 Seno de 72 Y el despeje Es idéntico Que el anterior caso Es decir Seno de 46 Que estaba dividiendo Pasa a multiplicar Por 80 metros Sobre Seno de 72 A ver El B Más Sáquenmelo Y vamos a revisar Con ustedes mismos Si estaban haciendo bien O no Cuando estén listos Me dictan No hay problema De B Ya Cualquiera Cualquiera Que me dicte Me salió 58.46 58.46 Ahí lo vamos a ver En ambos casos Rapidito ¿Cómo se verifica? Calculadora Nada más A ver Atiendan Los que no han hecho Fracción Seno de 62 Dice Por 80 Y esto lo dividimos Entre seno de 72 Igual Excelente Lo que ha hecho su compañero Y para D Solamente Deberían haber Cambiado A esta misma Fórmula A ver Un segundo A esta misma Fórmula Solamente Cambiarlo Y poner En vez de De 62 Poner 46 ¿No ve? Y Ahí está A ver Esor Te has equivocado Sale 60 Coma O 51 Podemos redondear 60 Coma 51 Aquí está El error 60 Coma 51 Redondeándolo Metros Y ya teníamos O ya tenemos El valor De los dos cables De ese poste ¿No ve? De estos dos cables De acero Listo chicos Hasta aquí La clase de hoy Espero Hagan entendido Hemos repetido Lo mismo Ayer Pero estamos Analizando Los ejercicios Desde mañana Ya vamos a Vamos a quitar Esos chanchullos Nosotros Tenemos que Imaginarnos Y dibujar El ejercicio ¿Estamos de acuerdo? Esto ya se eliminó Así que Mañana Vamos a hacer Lo mismo Pero sin gráfica Nosotros vamos a Graficarnos Vamos a imaginar Estamos quedando claros Muy bien chicos Hasta aquí la clase De hoy Que tengan Buena noche Y que descansen Jóvenes Nos vemos el día de mañana Hasta luego chicos Hasta mañana profesor Hasta mañana profesor